Juanito, levántate que vas a llegar tarde Otra vez Es que estoy muy cansado Vamos Mañana es la competencia y casi no has entrenado Profe, es que no me siento bien Profe, profe ¿Qué va? Yo no estoy por este jetreo Y el agua debe estar fría como el hielo Eh, qué temprano Es que yo... Tienes que cambiar ¿Qué haces? La adolescencia de Ernestito ¿Ya la terminaste? Solo una parte ¿Puedo verla? Claro El as del estilo mariposa de Altagracia, Ernesto Guevara Se enfrenta al campeón nacional argentino, Carlos Espejo Buen día, don Ernesto Buen día Su hijo Ernesto es un pez Lleva un buen rato cruzando la piscina de lado a lado Oiga, y no se cansa Pero estará enloquecido ese mocoso Hoy amaneció con asma 30 minutos, 40 segundos Y el campeón de Altagracia sigue en competencia Eh, muchacho Vamos, Juan Chao, mamá Y el campeón de Altagracia sigue en competencia Y el campeón de Altagracia sigue en competencia Y el campeón de Altagracia sigue en competencia